Hola, qué tal, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso nos encontramos en un vídeo muy diferente con respecto a la tendencia que venía subiendo en vídeos anteriores y es que en este caso se trata de un vídeo teórico, no es una simulación como estamos viendo hasta ahora. Es un vídeo teórico que hago principalmente porque, bueno, pues a partir de ahora de vez en cuando subiré algún vídeo en el que trataré con variables analógicas y, bueno, pues sí que es cierto que es necesario realizar un escalado que vamos a ver ahora y este escalado, pues he preferido dedicarle a un vídeo ya que es algo muy importante, que voy a utilizar mucho y que debemos comprender al 100% cuando vamos a hacer nuestro programa. Entonces, bueno, como estamos viendo en pantalla, pues tenemos dos tipos de señales, las señales digitales y las analógicas. Las señales digitales son las que hemos estado empleando, pues en todos los vídeos que he subido, las hemos estado empleando y son principalmente señales de 1 o 0, como vemos en la gráfica. Son señales binarias. Entonces, ¿qué tipo de señales digitales hemos empleado? Pues por ejemplo, fotocélulas que detectan o no detectan un objeto. Por ejemplo, pulsar un botón, al pulsarlo es un 1, al soltarlo es un 0. Un interruptor, cuando pulso el interruptor está en 1 y cuando lo vuelvo a pulsar está en 0. Por ejemplo, ejemplos más de dentro del software, por ejemplo, un temporizador, un temporizador temporiza una cierta acción y en el momento en el que ha finalizado, por ejemplo, un teón activa una salida. En ese caso, el activar una salida pasa de 0 a 1. Eso sería una señal digital. Entonces, bueno, pues hasta ahora se ha estado trabajando con este tipo de variables, pero también es importante saber que en la industria hay muchísimas señales analógicas y se trabaja con muchísimas señales analógicas. Pero, ¿qué diferente trae las señales analógicas con respecto a las digitales? Pues que un PLC no las puede procesar directamente. Es decir, yo no puedo, si estoy midiendo, por ejemplo, la temperatura de un horno, pues no puedo tener directamente esa temperatura en el PLC, no puedo leerla directamente. Necesito una serie de etapas de escalado que vamos a ver a continuación para poder visualizar esa temperatura. Entonces, esto es lo que voy a explicar en este vídeo. Aparte de leer temperaturas, pues pueden ser variables analógicas también, pues la velocidad de giro de un motor. Por ejemplo, eso tenemos muchísimos valores entre un límite inferior y un superior. Tenemos muchos valores. Por ejemplo, también medir la altura de líquido de un depósito. Niveles de presión. Hay muchísimas variables analógicas con las que podemos trabajar. Y por eso es muy importante conocer este escalado. Entonces, bueno, he preparado un esquema con el que creo que se va a entender todo mucho mejor. Así que vamos a verlo. Bien, voy a explicarlo en este dispositivo un poco por encima. Y en la siguiente voy a particularizar para un ejemplo concreto para que lo entendamos todo mucho mejor. He dividido el proceso de escalado en tres etapas diferentes. La primera etapa que se corresponde con los sensores. La segunda etapa con el convertidor analógico digital del PLC. Y la tercera con la función que hemos creado en TIA Portal. Vale. ¿Por qué lo he puesto en este orden? Bueno, pues porque básicamente es el orden que atraviesa la señal. Inicialmente vamos a tener un sensor. Con este sensor vamos a estar midiendo cualquier variable. Por ejemplo, la temperatura de un horno. Entonces, a este sensor, pues, le irá una temperatura a la entrada. Y a la salida me va a sacar una magnitud eléctrica que me cuantifique esa temperatura que estoy midiendo. Si la temperatura va de un rango inferior a un rango superior, pues la salida irá de un rango inferior a un rango superior. Y tiene que ser, se tiene que correlacionar entre sí. Es decir, cuando yo esté midiendo la temperatura mínima, a la salida me estará marcando la magnitud eléctrica mínima. Y si es máxima, pues máxima. He puesto tensión corriente equivalente porque se suele emplear esto. Se suele, a la salida de un sensor, el sensor puede tener salida 4,20 mA, 0,20 mA, 0,10 voltios, menos 10,10 voltios, etc. Entonces, esta señal eléctrica es la que va al PLC. Pero claro, va al PLC y inicialmente entra por un convertidor. Un convertidor analógico digital porque, como he dicho, el PLC trabaja con señales digitales. Entonces, tenemos que convertir esta señal analógica que nos llega a la entrada a una señal digital. ¿Qué son estas AI, MIN y AI, MAX de la entrada? Bien, pues el convertidor también tiene un rango de entrada específico. Y, evidentemente, la salida del sensor debe estar en ese rango. Porque si no está en ese rango, yo voy a perder información. Si, por ejemplo, yo tengo un sensor que mide de 0 a 10 voltios y la entrada de mi convertidor es de 0 a 5 voltios, pues si yo estoy midiendo con el sensor 7, 8, 9 voltios, no se va a estar convirtiendo bien. Bien, entonces tenemos que asegurarnos de que la entrada de este convertidor introduzca dentro todo el rango de valores del sensor. Vale, esto a la entrada y luego a la salida, ¿qué es lo que me saca? Bueno, a la entrada va a entrar un valor real entre, por ejemplo, 0 y 10 voltios. Y a la salida me va a salir un entero. Un entero que va a ir desde 0 hasta 27.648. Es un valor entero. Eso luego lo veremos en el ejemplo en TIA Portal. Entonces, una vez hecha esta conversión, ya tenemos, ya estamos a la salida del convertidor y tenemos un valor entero. Un valor entero que está formado por unos y ceros. Eso es informática básica. Ahora, es un valor digital y este valor, pues va a ser el que va a entrar en nuestra función. Ya podemos trabajar con este valor porque ya lo tenemos digitalizado. Este valor que va a ir entre 0 y 27.648, pues es una representación de la magnitud que hemos medido. Está todo escalado. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es meterlo en nuestra función de TIA Portal y realizar dentro del software un escalado para obtener a la salida de esa función, pues la magnitud que yo medí inicialmente. Entonces, ahora vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede todo mucho más claro. Aquí lo vamos a ver con el potenciómetro de factorillo. Luego lo vamos a ver en tiempo real, lo vamos a simular y vamos a ver todos estos valores. Entonces, inicialmente el sensor que en el software está incrustado en el potenciómetro, entonces pues yo lo que hago es meterle un porcentaje de giro. Ahí veis que inicialmente está 0, pero yo lo puedo poner entre 0 y 100%, puedo girarlo lo que sea. Entonces, yo giro ese potenciómetro y entonces los grados que yo lo gire se van a corresponder con una tensión entre 0 y 10 voltios. Si yo no lo giro, pues a la salida del sensor me estará dando 0 voltios, si lo giro a tope me estará dando 10 voltios, si lo giro a la mitad me estará dando 5 voltios. Todo ese tipo de... bueno, eso es simplemente ir... es algo lineal, entonces se sacan los valores. Eso lo hace el propio sensor. Vale, a la salida del sensor, como digo, tenemos una tensión. Esa tensión va a entrar a nuestro PLC, va a entrar por una entrada analógica del PLC, la cual tiene un rango de 0 a 10. Entonces, como vemos, esa entrada de 0 a 10 contiene dentro a la tensión de salida del sensor, por lo tanto, no vamos a perder información importante. Y como vemos, lo estamos haciendo por tensión, estamos haciendo una escala 0 a 10. Podría ser por corriente, pero en este caso es por tensión. En este caso he hecho por tensión porque, bueno, me daba dos o tres opciones en factor y yo he cogido esta porque creo que es la más intuitiva y con la que mejor lo vamos a ver todos. Entonces, una vez tenemos esa tensión a la entrada del convertidor, vamos a convertirla en, como digo, en el valor digital. Mientras el valor analógico de tensión, saco a la salida del convertidor el valor digital correspondiente a esa tensión, que a su vez corresponde a un porcentaje de giro del potenciómetro. Entonces, como ya tengo un valor entre 0 y 27.648, que es un valor entero, ya puede entrar a tía portal. Con esto sí podemos trabajar. No podemos trabajar con el porcentaje de giro ni la tensión, podemos trabajar con el entero. Entonces, este entero va a ser el que entre en mi función de tía portal y, pues, yo en la función haré una serie de cálculos que luego veremos. Y eso a la salida, pues, me va a sacar o bien, porque lo voy a hacer de las dos formas y luego lo veremos de las dos formas, o bien el porcentaje de giro inicial o bien la tensión equivalente a ese porcentaje de giro inicial. Podemos sacar cualquiera de las dos cosas. Y así es como se realizaría, evidentemente, ahora veremos el ejemplo para entenderlo mejor, pero, como se realizaría un escalado de una señal analógica. En este caso es el porcentaje de giro del potenciómetro. Bueno, pues, esto realmente, la clave es entenderlo, porque luego, al final, lo único que nos va a cambiar van a ser, pues, la variable con la que, la magnitud con la que estemos midiendo, la magnitud eléctrica con la que, con la que se, con la que trabaja nuestro sensor, y luego, evidentemente, en tía portal tenemos que cambiar, pues, todas estas magnitudes. Pero, realmente, la clave está en entender esto. Si entendemos esto, el escalado lo vamos a hacer correctamente. Así que, bueno, la explicación teórica sería hasta aquí. Ahora nos vamos a pasar a tía portal y vamos a ver un poco cómo sería la creación de esa función para poder tener nuestro escalado hecho. Bien, ya nos encontramos aquí en tía portal. Los he dejado, además, en la propia pantalla el esquema para que podáis ir viéndolo y entenderlo todo. Entonces, como digo, ahora mismo nos encontramos en la etapa de la creación de la función en tía portal, la función que me va a realizar el escalado. Entonces, como veis, vamos a quedarnos primero con este segmento, porque, bueno, el segmento 3 simplemente es para conectarlo con factor I, o sea, que ahora mismo esto nos da igual. Y el segmento 2 es una ampliación que veremos ahora. Entonces, en primer lugar, vamos a fijarnos en este segmento de aquí. Primero lo voy a explicar y después lo simularemos con factor I y veremos cómo funciona. Vale, el escalado en tía portal lo vamos a hacer simplemente arrastrando estos dos bloques. Estos dos bloques se arrastran, los tenemos en, no, aquí no era un move, no, eran conversion operations, aquí. Vale, si nos vamos a scale x y norm x, estos los arrastramos y los ponemos directamente aquí, ¿vale? Simplemente eso, instrucciones, conversion, bueno, si no tenéis español, operaciones de conversión, supongo que será, y scale y norm, ¿vale? Son esos dos de ahí. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Acabo de cerrarlo, muy bien, acabo de cerrarlo, vale, lo tengo ahora otra vez. Bien, tenemos que colocarlos en este orden, ¿vale? Norm x y scale x. Vale, como vemos en el esquema, a la entrada de la función de tía portal vamos a tener un valor entero entre 0 y 27648, ¿vale? Ese valor que va a entrar va a ser, pues, esta entrada de aquí, que yo le he llamado potenciómetro factory, porque la he asociado, como veremos luego, a la entrada del potenciómetro, a lo que yo estoy girando el potenciómetro. Bueno, entonces, aquí tenemos un valor entre estos dos. ¿Qué me hace el bloque de norm x? Me lo normaliza, es decir, me lo saca entre 0 y 1. Normalizar una variable es, bueno, pues, en lugar de hacer el porcentaje de 0 a 100, lo hacemos entre 0 y 1. Entonces, aquí en aux vamos a tener un valor entre 0 y 1. Y este valor, yo lo voy a escalar, es decir, va a entrar en el bloque scale x. ¿Y qué hacemos en este caso? En este caso, yo lo que estoy obteniendo es la magnitud medida en porcentaje, es decir, el porcentaje de giro. ¿De dónde a dónde va el porcentaje de giro? Pues, de un 0% a un 100% de giro. Entonces, me va a entrar un valor entre 0 y 1, y yo lo voy a escalar a entre 0 y 100. Es decir, si aquí me llega un 0, porque estoy girando un 0%, pues, a la salida me sacará un 0. Esto corresponderá a ganar un 0, que será el mínimo, y la magnitud medida será un 0%. ¿Que yo lo giro a la mitad? Pues, aquí me saldrá la mitad, de 27.648, que se corresponde con 0,5. Y aquí, cuando hago el escalado, entre 0 y 100, se me queda en 50, 50%. Esta sería la utilidad del bloque scale x. También, aparte del porcentaje, podemos medir eso, pues, podemos medir la tensión. Si recordáis y miráis el esquema, a la salida del sensor tenemos una tensión equivalente. Pues, ¿a cuánto equivale ese porcentaje? Pues, eso no es más que añadir, bueno, yo lo he añadido aquí debajo, pero cambiar el rango. En vez de 0, 100, 0, 10. De 0 voltios a 10 voltios, y a la salida me va a sacar la tensión. No es más que eso, no tiene nada más. Este sería el escalado. Entonces, ahora vamos a ver en factorio, vamos a ir simulando para diferentes valores, y vamos a ir viendo, pues, cómo cambia todo. Voy a quedarme con el segmento 2, que es el que me interesa, porque para verlo todo, pero ya veréis que es muy, muy, muy sencillo. Voy a repasar, como vemos, el tipo de variable. Aquí a la entrada tenemos un entero, y a la salida tenemos un real, porque esto será 0, algo. No va a ser, o sea, puede ser 0, puede ser 1, pero lo normal es que yo, si yo lo estoy moviendo entre 0 y 100%, pues tengo un 0, algo, 0,5, 0,6, 0,2, lo que sea. Por lo tanto, es un real. Entonces, este real me viene a estos dos bloques de aquí, que como veis va de real a entero. ¿Por qué va entero? Porque a la salida yo no tengo un valor con decimales. A la salida tengo un cierto porcentaje y una cierta tensión. Sí que es cierto que la tensión, en este caso, a mí me la va a aproximar, es decir, no me va a dar 4,7 voltios o 6,5 voltios, lo que sea. Me va a dar una aproximación a ese valor. Si realmente es 4,7, pues me lo aproximará a 5. Si es 7,5, igual me lo aproxima a 8. Si es 9,8, me pondrá 10 voltios. Pero en cambio el porcentaje, pues, me va a sacar el valor entero también. No me va a sacar ningún tipo de decimal. Así que, bueno, dicho esto, vamos a factorillo y vamos a verlo. Bien, en este caso ya lo tengo todo aquí preparado. Como veis, ya estoy simulando y aquí tengo, bueno, pues, la escena que me he creado en factorillo, que es una escena sencilla, está todo vacío. Simplemente tengo este panel de mando para que veamos las pruebas. Aquí, bueno, he añadido el potenciómetro y he añadido los valores de tensión y magnitud. Como veis, están puestos como entero, como había dicho antes, no me va a dar los valores con decimal. Y en el potenciómetro, pues, sí que tenemos valores reales, ¿vale? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a probar a simular. Entonces, como vemos, inicialmente el potenciómetro está... Supongo que os estaré dejando en pantalla el esquema para que lo veáis en todo momento y podáis ir viendo por dónde van un poco las cosas. Aquí el potenciómetro, si os fijáis, la parte del sensor, estoy... Me está entrando 0%, por lo tanto, la serie tengo 0 voltios. Por lo tanto, al convertidor llegan, llega al valor 0 y a la salida me da el valor 0, que es este de aquí. Aquí está... Esto es lo que tenemos a la salida del potenciómetro. Se escala el valor y a la salida del bloque norm tenemos 0.0. Lo cual se escala entre el porcentaje de giro y entre la tensión equivalente y lo 2 me sale 0. Bueno, ¿qué ocurre si yo pongo el 100%? Como veis, si pongo el 100%, pues esto equivale a este valor de aquí, 27648, que a la salida entre 0 y 1 es 1. Y este 1 lo traduzco aquí y al realizar escalado de giro, como es lo máximo, 100%, como es la tensión máxima, 10 voltios. Y aquí os lo he puesto en el display de maritud de medida en porcentaje, pues está midiendo el 100% y la tensión los 10 voltios. Vamos a ponerlo ahora, a intentar ponerlo a la mitad. 55, 50 y... Más o menos, mira, a la mitad. Lo consigo poner más o menos a la mitad. Vale, ¿qué ocurre cuando lo pongo a la mitad? O sea, el valor es en torno a la mitad, no sé si es la mitad exacta, pero en torno a la mitad. Bueno, no es la mitad exacta porque aquí en vez de 0.5 me sale 0.497, tal, tal, tal. Aproximadamente la mitad. Entonces tendremos que escalar este valor de aquí a porcentaje de giro y a tensión. Como he dicho, esto lo que hace es aproximar el valor, no me sale el valor... Podríamos hacerlo con decimales, pero lo he hecho aquí entero para no complicar tampoco mucho la cosa. Pues como veis, al realizar el escalado del porcentaje de giro y de la tensión equivalente, pues tenemos ese 50% y esos 5 voltios. Podemos también jugar y sacar diferentes valores. Por ejemplo, un poco por aquí, pues esto equivale a un torno a un 18% de giro, que serían unos 2 voltios. Podemos hacerlo por el otro lado, pues un 72... Nos daría este valor con un 72% de giro, nos daría este entero a la salida del convertidor, que equivale a este valor normalizado, el cual escalo y me da estos porcentajes y esta tensión, podríamos ir jugando con diferentes valores. Así que bueno, si habéis entendido esto, realmente habéis entendido lo que es el escalado de entradas analógicas, básicamente porque podemos estar midiendo cualquier cosa. Si por ejemplo estuviésemos midiendo temperatura, yo que es entre 0 y 50 grados, pues le ponemos aquí un 0, le ponemos aquí un 50 y me lo va a escalar. Y si fuese aquí por corriente en lugar de por tensión, pues aquí le tendríamos que poner de dónde va en corriente. Evidentemente todo eso va a depender de la tarjeta analógica que tenemos en nuestra tarjeta de entrada analógica, que tenemos en nuestro PLC, no podemos ponerle un valor porque queramos. Según la aplicación y tal, pues tendríamos que nosotros ver qué es lo que necesitamos. Yo como estoy simulando, estoy en factorio, en factorio, mira, si nos vamos aquí al potencial, hacemos clic derecho y en configuración me salen los diferentes tipos de tensión. En este caso aquí en factorio lo hace por tensión, pues tensiones equivalentes que podemos sacar a la magnitud. Nos da estas tres escalas diferentes. Yo he cogido la primera por no complicarlo, porque para qué voy a poner tensiones negativas, no me hace falta. Entonces, bueno, pues esto depende un poco de la aplicación y de lo que queramos hacer y ver. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya quedado claro. La verdad que, bueno, a mí la verdad me ha gustado grabar este tipo de vídeo diferente, así un poco más teórico, que creo que es importante porque los vídeos que voy a ir sacando va a ser necesario hacer escalada, entonces debemos comprenderlo. Así que nada, bueno, si alguno quiere que le pase el código este por correo, que me mande un mensaje por correo o un mismo comentario y... Bueno, mejor que me mande un correo porque por los mensajes no puedo... O bueno, no, lo que puedo hacer es dejar el código en la descripción del vídeo y quien quiera descargárselo, al igual que la escena, que se lo descargue y ya está. Voy a hacer eso mejor, sí. Lo voy a poner en la descripción y quien quiera descargarlo que lo descargue. Así que nada, bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido y nada, nos vemos en el siguiente.